¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con esta última hora sobre Kate Middleton y es que hay una chica que se hace pasar por ella una doble, bueno, no es la primera persona que le ocurre esto, muchos famosos tienen su doble, rara es la persona que no tiene su doble, sea oficial o no, y cuando digo oficial es porque el propio famoso lo bendice, digámoslo así públicamente, ¿no? En este caso Kate Middleton tiene una doble, bueno, pues la cual gana 1.100 euros al día y hace actos no oficiales, evidentemente, para la casa real, pero sí que lo contratan y lo que nos queda por saber es quién contrata a esta doble de Kate Middleton para hacer, no actos oficiales, pero sí, digamos, repasando los mismos actos que va haciendo por detrás Kate Middleton. De hecho, a día de hoy, que no tenemos a Kate Middleton porque se está recuperando de ese cáncer, parece ser que ella sigue trabajando, e insisto, por 1.100 euros al día, nada más y nada menos, una chica simplemente porque se le parece, fue a Factor X, un programa que tenemos aquí en España, que bueno, como este tipo de programas de Costal y demás, pues bueno, Factor X es más o menos lo mismo, ¿vale? Para el que todavía no lo conozca, y bueno, oye, por el parecido razonable y empezó a peinarse como ella y tal, pues bueno, se está ganando la vida así, ¿no? Esto a mí me parece al final una estafa, ¿no? Porque realmente que una persona por el parecido razonable gane dinero a costa de, me parece un poco injusto, a no ser que esté justificado, es decir, va a hacer una película, te pareces, y como actriz, pues bueno, si sabes actuar bien y por tu parecido razonable te eligen, siempre se ha hecho esto, ¿no? Pues hasta ahí lo veo bien, pero que se gane la vida diariamente con esto, no sé, no sé, no lo veo, en fin, pero bueno, hay gente para todo. Así que nada, mi gente, si os parece, comenzamos con una información de Concha Calleja, que ya sabéis que, bueno, menos mal que habla de cosas más banales, porque esto tampoco es que sea muy, muy importante, pero todavía sigo esperando que salgan los partes médicos del coma inducido. Mi gente, comenzamos. Así que bueno, vamos a ello, vamos a ello, vamos con fiesta y con Concha Calleja, que tiene información sobre, bueno, el doble de Kate Middleton, que cobraría 1.100 euros al día. Hola, Concha Calleja, muy buenas tardes, Concha. Vamos con Kate Middleton, que es uno de los miembros más queridos de la familia real británica, y aunque está retirada de los actos públicos, continúa generando interés, hasta el punto de que su doble, esto es muy curioso, ¿no? Porque no para de trabajar y sabemos lo que cobra al día por acudir a los eventos. Este vídeo consigue dar la vuelta al mundo y con él, la duda, ¿se trata de la verdadera Kate Middleton o se trata de una doble? Bueno, todavía a día de hoy se sigue hablando de aquellas imágenes en The Foreign Shop, en la cual, pues bueno, fue la primera vez que se la vio en la calle, también en la foto de la madre y tal, con las gafas de sol, caminando y bueno, todavía nos preguntamos si esa imagen tan poco nítida era real o no, se veía excesivamente delgada. Semanas después salió ella en un vídeo que también estaba como muy falsificado, ¿no? Pero bueno, dando ella la información del cáncer, que parecía estar, como siempre, no tan delgada como en este vídeo. En fin, sería ella, ¿no sería ella? En realidad, es ella, Gabriela Monroe Douglas, el clon de la princesa de Gales. Su parentesco con Kate lleva a esta joven a conseguir un trabajo en una agencia de dobles, lo que supone para Gabriela trabajar entre 5 y 9 horas diarias a cambio de poco más de 1.100 euros. En sus redes sociales se hace llamar Kate Lookalike. O sea, a unos 5.000 y pico, 5.500 euros a la semana, ¿no? No, no está mal, ¿eh? Si trabajase de lunes a viernes, 5.500 euros semanales, no estaría mal, ¿eh? Soy la doble de Kate, sigue aquí mi aventura real. Dentro de sus responsabilidades está él asistir a eventos calcando los estilismos y los gestos de la futura reina inglesa. O sea, lo único que se dedica es, hace un acto oficial por un sitio, ella pasa por detrás luego y se hace las fotos ella para sus redes sociales, que tampoco la sigue tanta gente, 1.500 personas, como habéis dicho. La vida real de esta londinense cambia por completo desde que comienza a vestirse y a peinarse como la princesa. Incluso llega a comprarse una barriga de silicona para simular el embarazo de Kate. Le piden fotos por las calles de Windsor. Ah, por cierto, en los vídeos de Kate Middleton cuando me habla alguien en inglés, es como... ¿Por qué le dices Kate? Es Catherine. Kate era cuando estaba soltera, cuando se casó con el príncipe William, se le llama Catherine, como diciendo que qué falta de respeto. No sé, en España desde que yo soy pequeño y se casó con él y empezó a salir con él, siempre se le ha dicho Kate Middleton y no es una falta de respeto, simplemente que es el acortamiento y siempre se le ha dicho Kate Middleton. O sea, es nuestra costumbre. ...de campañas publicitarias. No es por faltar. Gabriela ha pasado de concursar en Factor X a presenciar la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Y ahora la señalan como la mujer que suplantó a Kate mientras todos buscaban a la princesa de Gales. ¡Qué fuerte! Bueno, es muy curioso. No sé qué fin tiene, o sea, no sé qué fin tiene y quién le paga esos 1.100 euros al día por seguir los pasos de Kate Middleton. Es decir, ella hace un acto oficial, pasa por el mismo lugar luego ya cuando se ha disuelto la gente y hace el mismo recorrido. Que, no sé, ¿qué interés tendría eso, no? Si a mí me gustara, o sea, si yo fuera un fanático de Kate Middleton, ¿qué interés tiene, no? En ver a la doble haciendo lo mismo que ya ha hecho la persona en cuestión, la famosa en cuestión, ¿no? Ahí, parentesco, ¿no? Es el parecido, ¿no? Porque no tiene ninguna relación de familia con ella, ¿no? Es una chica que se parece, y mucho. Se parece, se parece. Hombre, todos yo creo que vemos como a Kate Middleton como más guapa porque estamos más, ¿no? Además más acostumbrados a ver sus imágenes. Siempre nos suele pasar con la persona auténtica, ¿no? Que todo el doble nos parece como es... Siempre tiene un punto de que no es idéntico o idéntica, pues siempre nos parece más feo el doble, ¿no? ...imágenes, pero es verdad que si no hacemos comparativa y tú ves a esta chica en una gira real, como ha llegado a ir en Australia... ¿Te lo crees? Claro, te lo crees, te lo crees. Oye, mil euros al día, ¿eh? Por evento. Mil euros al día, mil cien, mil cien, no, no está mal. A mí se lo creo que ella... La cosa es saber, Concha, que estaría bien que lo pudieras explicar, ¿quién contrata a esta chica? ¿La contrata directamente el palacio para ciertas cosas que Kate no pueda ir o para usarla? Porque cuando pasó el vídeo del supermercado se habló que era una doble. Es que no tendría sentido que la casa real la contrate para hacer de la doble. Yo creo que es quitarle prestigio, es decir, contratar a una doble para que haga las cosas que no hace Kate, me parecería no tener sentido. La cuestión es que el gabinete de prensa de la casa real británica, cuando Kate Middleton haga un acto o lo que sea, pues, bueno, que haya los suficientes reportes, tanto de vídeos como de fotografías, profesionales, para subirla a las redes sociales y que se hagan eco todos los medios digitales de la mejor forma. Pero que lo contrate el palacio me parecería una sonora estupidez, ¿no? Incluso ya después cuando se pasó todo el tema de la inteligencia artificial, se llegó a decir que era una doble, que había contratado Palacio para ver si así un poco calmaba las aguas, porque todo el mundo estaba nervioso. Bueno, aquí oficial, oficial de que le haya contratado el palacio para hacer estas cosas, no tenemos una confirmación oficial. Todo lo que decimos, o lo que digo yo, es extraoficial. Es decir, esta chica empieza a trabajar... No, no, desde luego, lo del coma inducido, de verdad, ¿eh? Me gustaría que algún día, ¿no? Porque no, dentro de varios meses vais a... Ya esto ya saldrá, ya se sabrá. Pues al final era un cáncer, no era un coma inducido. Bueno, a mí lo que más rabia me da no es que falle en una exclusiva. Al final, pues, sino en haberse arriesgado a dar algo tan gordo y que al final no sea verdad. Porque bueno, si por lo menos hubiera acertado, pues digo, mira, tuvo el valor, lo tenía muy bien atado, habrá visto pruebas, pero no, no, es que la fuente era muy fiable. Bueno, pues la fuente sería muy fiable, pero es que lo que contó fue... Bueno, y ya luego los británicos y británicas riéndose de la periodista española, como que poca interesa, o sea que habiéndose operado y sabiendo que está mal y tal, inventarse algo tan cruel, ¿no? En 2011, porque en una agencia, porque se parece, dicen que se parece a Kate Middleton y la empiezan... Claro. Y cuando ella empieza a hacer cosas más serias, por así decirlo, a partir del 2014, que incluso va, hace la gira al mismo tiempo que Kate Middleton y Guillermo hacen la gira oficial a Australia, también contratan a ellos dos. ¿Les contrata la Casa Real? Eso es lo que te iba a preguntar. Claro. Eso es lo que te he preguntado. Esa es la gran pregunta. La reina Isabel también tenía una, ¿no? Sí, pero la de ella ya se ha demostrado que ha sido oficial y sabemos... Vale, es que es lo que os digo, muchas veces le dan el beneplácito al mismo famoso, y si hay alguien que suplanta de forma oficial, por lo que sea, o porque se está permitido, pues sí, pero en este caso, ¿no? Es una chica que se le parece que quiere vivir de esto y que está viviendo de esto. De hecho, ¿no? Fijaros, 5.000 euros, 5.500 euros a la semana si trabajase de lunes a viernes, 20.000, 20 y tantos mil euros al mes. ¡Guau! Que la ha tenido durante 30 años y que además... No es lo mismo que cargas algo de cemento, las cosas como son. O sea, esto no es para que les sustituyan, y digo entre comillas, porque no sabemos, no sabemos en actos oficiales, sino para que sirvan, para que ellos descansen en los actos oficiales cuando hay que hacer ensayos, pues si tienen que hacer un evento en la catedral para hacer las tomas de... Pero vamos a ver, vamos a ver, para hacer una toma, para hacer una toma de cómo quedaría entrando Kate Middleton, no es necesario que se parezca. Podéis coger a una mujer, podéis coger a un hombre, haciéndose pasar por Guillermo y por Kate, y no es necesario que se parezca, para ser un ensayo, ¿no? De cómo quedaría la entrada. O sea, me parece totalmente absurdo. Imagen de lunes que me da la sensación que es la pareja low-coast, porque francamente, a mí no se me parece mucho. Creo que hay parecidos mucho más razonables a Kate que... Sí, 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 o sea, tampoco, para colmo de todos los males, tampoco es que tenga un parecido que tú digas, me echa para atrás, no, vamos, guau, no, no, es que es ella, ¿no? No, no, para nada. Y bueno, el de él, para nada, el de él, para nada. O sea, los hay mucho más parecidos, ni la nariz, ni los dientes, ni la boca, ni la forma de la cabeza, nada. Un poco por hobby o porque ha encontrado un nicho profesional donde ella ha entrado. Si tú la ves, porque estás fijándote realmente, o sea, aquí mismo, por ejemplo, tú no le ves el parecido, o sea, no le ves, ¿tú piensas que es Kate Middleton? Yo no pienso que, vamos, desde luego. Bueno, yo creo que desde el primer día dijimos que estaba rara, que yo no la veía bien. Digo, o ha adelgazado mucho o ella no parece. Yo pienso que es Kate Middleton. Oye, que está un poquito cambiada, pero que es ella, ¿eh? Pues sí, yo no. Oye, una cosa, mira... Quiero hablar... No sé si al final sería ella o no sería ella, pero lo cierto y verdad es que no lo parece. Vamos a quitar el anuncio. La verdad que ese vídeo, ya lo comentamos en su momento, la veo muy rara y no parece ella. De hecho, semanas después ya sacó el vídeo anunciando su cáncer y estaba como siempre. O sea, que también es verdad que ese vídeo dicen que está retocado, que tal que cual. Pero bueno, en fin, nos quedamos con el contenido que era lo importante. Mi gente, ¿qué os parece que haya una persona que esté suplantándola y ganando 1.100 euros al día? Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.